Otra cifrina, otra cifrina Entre cifrina y cifrina paso mi vida de encanto Y a quien no le gusta uno a bodinco y le pongo el brazo Arriba y al lado Esta si no pide tanto porque la que tenia antes exigie mucho escarrato Exigie mucho escarrato y damos los pedimentos que me llevo al detecando Me dijo mira mi negro, quiero que me compre un auto que sea de último modelo Pero eso si que este facho comete pa' mis adentro A esa tipa me le escapo dicho y hecho me le fui Quien aguante ese tablazo pero la que tengo ahora Es un amor puro y franco cuando yo voy a salir Me pone hasta los zapatos, me echa bastante perfume En el cuello me echa tanto, me dijo a cada momento Con mi estilo romántico mi negro, mi negro, mi negro Mi negro te quiero tanto, no me dejes mi negrito Que si me dejas me mato anoche como a las nueve Estábamos en el cuarto, me pidió que le cantara Un tema de ballenato, ahí mismo le respondí Mami eso yo no lo canto, cerró sus ojitos negros Ni se me tiró en los brazos, me dijo por favor negro Cántame un pedazo y yo como la quiero mucho Mucho le canta este baile nato Pa' que lo quieran, pa' que lo quieran Uno ama, pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Y me dijo, más lindo que corta mi negro Quiero decirle algo a ustedes Y me dio acompañar a una persona que nunca… Estamos hablando del cidibaz ... yo con mucho gusto hago un periodista Uno quiere Pa' que lo hieran Uno ama Pa' que lo amen Uno besa Pa' que lo besa P'uno aprieta Pa' que lo priete Uno coje Y nos fuimos, en otra oportunidad Para cantarle a Mari, para cantarle a Mari Ahora me está criticando la mayoría de los pobleros Porque yo tengo mi vida con la mujer que yo me quiero Porque yo soy de la ciudad y yo que soy de La Guada Dice que no tengo vida con la mujer y me dijeron Pero eso a mi no me importa porque eso es problema Yo la conocí en Colombia y tengo el mundo Que me gustó mi cuerpo, que me gustó mi vida con la mujer Y me gustó mi vida con la mujer, que me gustó mi vida con la mujer Y 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 me gustó mi vida con la mujer Cuando le digo ciencias, ella me dice cañero Cuando le digo ciencias a mi, le dice ciencias a mi Te digo ciencias, cuando le digo ciencias En serio, yo me puse Ciencias a mi, yo me puse Canta-Bacá Hay una cosa mas chévere que los besos de mi negro Esa es luna hoy, se dice Ciencias a mi ¡Bravo! 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 ¡Eso es cero! ¡Eso es cero!